En su cuenta en Twitter, Trump escribió, A diferencia de la izquierda radical, siempre estaré del lado de la libertad y contra el régimen opresor de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, su salida del poder. En la conversación con Axios, Trump afirma textualmente, y citamos, Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones, pero en este momento las rechazo. También habló sobre el apoyo que ha dado su país al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde su juramentación en 2018. Manifestó que podría haber vivido con él o sin él, pero se oponía firmemente a lo que estaba sucediendo en Venezuela. El diputado opositor Williams Dávila recordó que Trump recibió en la Casa Blanca a Guaidó, fue invitado de honor al discurso sobre el Estado de la Unión y le ha dado tratamiento de jefe de Estado. Maduro es un individuo que está buscado por la justicia internacional, sobre el cual existe una recompensa de 15 millones de dólares. Por su parte, el politólogo Pablo Quintero tiene otra observación. Porque se dice que el mismo Donald Trump ya no tiene la misma confianza que tenía el año pasado sobre Juan Guaidó y esto es producto de muchísimas cosas. 60 países han apoyado al gobierno interino y no ha producido algún cambio significativo dentro de la política venezolana. Pero por otro lado, no es menos importante entender que este tema es muy sensible y está siendo utilizado por los partidos demócratas y republicanos en un contexto nacional norteamericano de una campaña electoral este año para la presidencia de los Estados Unidos. En entrevista con el Washington Post, en enero de este año, Maduro aseguró que tenía las riendas del gobierno de Venezuela y que estaba dispuesto a iniciar un diálogo con Trump. Sin embargo, la Casa Blanca ha reiterado anteriormente y en varias oportunidades que su interlocutor es Guaidó. Pero hasta la mañana de este lunes, el chavismo no se había pronunciado al respecto. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.